La Federación Nicaragüense de Atletismo te invita a participar en la 24ª edición de la Carrera Internacional El Repliegue, este 20 de junio, desde las 6 de la mañana. Podrás participar en las categorías Internacional, Juvenil, Infantil, Popular, Máster, Silla de Ruedas y No Vidente. Puedes inscribirte en las oficinas de la Dirección de Deportes de las Alcaldías del Poder Ciudadano en Managua, Ticuantepe, Nindirí, Masaya y en la oficina de la Federación Nicaragüense de Atletismo en el IND. No te pierdas de este grandioso evento deportivo, Carrera Internacional El Repliegue 2021.